Hoy al regresar Encontré tu carta Donde me dices adiós Patiéndome el alma Y me puse a llorar No me avergüenzo al decirlo Que llores sin consuelo Por tu amor igual que un niño Y me puse a pensar En que brazos te encontrarás ¿Quién será el que hoy Te estará besando Cómo me duele saber Que ya nunca más volverás Y que mi vida sin ti No tendrá sentido Vuelve amor No podré vivir sin ti Vuelve amor Porque estás dentro de mí Vuelve amor Vuelve a mí ya por favor Vuelve amor Me dejes así morir Hoy al regresar Encontré tu carta Donde me dices adiós Partiéndome el alma Y me puse a llorar No me avergüenzo al decirlo Que llores sin consuelo Por tu amor igual que un niño Y me puse a pensar En que brazos te encontrarás ¿Quién será el que hoy ¿Quién será el que hoy Te estará besando Cómo me duele saber Cómo me duele saber Vuelve amor Vuelve amor No me dejes así morir Cómo me duele saber Cómo me dueleativ enter Cómo me duele En el fondo de mi alma sé que hay todavía Un poquito de todo de aquel amor que por ti yo sentía Pero no pretendas volver a tener Un lugar en mi vida como el que tenías en mi corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón En el fondo de mi alma sé que hay todavía Un poquito de todo de aquel amor que por ti yo sentía Pero no pretendas volver a tener Un lugar en mi vida como el que tenías en mi corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón O te olvidaste que te alejaste y me dejaste solo Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón Porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón Hago mil cosas al día para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido, nace su recuerdo, me vuelve a atrapar Miro sus cartas, las miro, las he de memoria, las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro, por ellas recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar y no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar y ya no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer Fueron sus ojos, su boca, su piel y sus besos lo que me atrapó Hoy para estar junto a ella, recurro las cosas que ella me dejó Miro sus cartas, las miro, las he de memoria, las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro, por ellas recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar y ya no quiere llamar Que ya no quiere llamar y ya no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer ¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no Eso no me servirá Porque al sentir otros brazos Y robarme el de otros labios Si me metes tú estarás ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin mí De todos los bares de aquí No, mejor no Eso a mí nada me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boquita tan pura En mi delirio no abruma Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque si hay mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Ay, amor Ay, amor Te seguiré recordando Te seguiré recordando No me queda otra salida Esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque si hay mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Aunque no me quieras Aunque no me quieras Aunque no me quieras Yo sueño que teesar ¡Fel Salud! Jimmy